Miren como marco así, es claro como es la puerta ¿Aquí nos acompaña? ¿Aquí nos acompaña? ¿Aquí nos acompaña? ¿Aquí nos acompaña? A los velos, la roquita de cerquita Es para subir, mira ¿Cómo es ya? ¿Aquí nos acompaña? ¿Cómo? ¿Aquí me hace? ¿Aquí nos acompaña? ¿Aquí nos acompaña? Canta, canta Canto Palmas, palmas, decí Me aplaudín Qué no, no, no No, no, qué no, mío No, 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 no No, 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 no Sis, disculpas, disculpas. No, no. No 알았어. Y no, 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 no... Y no, 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 no... No, no... No, 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 no... A ver si bada? Sí. Vencó la mano a mano. Vencó la mano a mano. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Aquí está la otra toma de pie! ¡No! 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 Te molesta. ¡No! Suelten. Dice que mr Jonathan. ¡Ve! Cuidado el chiquitito. ¿Cuidado el chiquitito? . 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 Ya se van, se van, se van, ya me da. Ya se van, ¿viste? Mamo! Ya se van, ya se van. A ver, se te lo.